Casi un centenar de jóvenes golfistas, divididos en cuatro categorías, se dan cita a lo largo de dos jornadas en el Club de Golf La Moraleja II, para disputar el clásico Campeonato Infantil de Navidad, el torneo que cierra la temporada y que supone la final del ranking juvenil de 2013. La ronda inaugural ha estado marcada por el intenso viento que ha elevado las exigencias del diseño de Jadni Klaus a su máximo exponente, obligando a los finalistas a exhibir su mejor golf para estar a la altura del campo que acogió la Copa del Mundo en 1992. No obstante, en los resultados se vio la mano del dios Eolo, que hizo de las suyas, y nos dejó con resultados tan poco habituales como el 79 de Klaus Gunther, que aún así lidera la clasificación cadete masculina. En la clasificación infantil masculina, la primera posición es para Eugenio López Chacarra, y entre los alevines el mejor de esta primera jornada fue Juan Manuel de Cea. Por su parte, Sergio Cabestani acabó siendo el mejor Benjamín. Entre las féminas, María Cotero tomó el liderato de una clasificación que tiene a cuatro cadetes con dos golpes de diferencia. Igual de equilibrada está la tabla en la clasificación infantil femenina, donde Sofía Rodríguez saldrá mañana como la mejor de su categoría. También al frente de sus respectivas clasificaciones terminaron la alevín Blanca Fernández y la Benjamín Carolina López Chacarra.